Ahí está Rubén. ¿Dónde labura Rubén Gómez? En una textil. En una textil, empleado en una empresa textil. Ahí está Rubén, todo nuestro equipo metiendo las cámaras por todos lados. Cómplice de toda la familia, mirá. Hola, ¿qué tal? Los médicos. No, pero no está tan mal. Dejémosle un poquito de... Parece que así. Eso, ahí está. ¿Está mejor? Sí, no tiene nada como para preocuparse, digamos. Es un pequeño mareo que ha tenido. Un poco de vómito que no ha contado. Bueno, esto de la llaga en la boca, ahora un ratito lo realizamos. Y él, para ver todo lo que tiene. Lo que sí, no es para preocuparse nada. Es solamente cosas adolescentes que se marean un poquito. Porque el muchacho, ya lo dijo como dos veces, que es el novio de la chica. Y él firmó el papel de responsabilidad. De responsabilidad, claro, porque no estaban ellos. Por eso firmé yo. ¿No sos del colegio? Sí, yo soy el pibe que vende los panchos en la cantina, en el colegio. Por eso la compañía está acá, porque como se sintió mal y eso. Si es el agosto, viste, cambiando algo ayer, en el colegio, nada. Comí un pancho, yo te di un pancho nomás, ¿te acuerdas? Pero no creo que esté mal, yo le cambio el agua, así cada una vez. Sí, porque le cambio el agua. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, hay que cambiar el agua, viste. Yo cada dos semanas voy rotando de agua. No, 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 no existe flojito, nada. No, no. Nada. ¿Eh? ¿Claro dos semanas? Sí, más o menos, porque si no puede producir alguna, viste, cagadera o algo así. Una pregunta, durante la noche ustedes tuvieron gases, nada. Yo sí. Ajá. Ayer. Ah, pero bueno, viene a nosotros. Depresión está bien, yo la veo bien. Bueno, tiene un poquito bajo los párpados, un tono un poquito más oscuro que lo normal. Y también la boca, mirele, doctor, porque está conlleva desde el rato. No, recién la chequeamos. No, sí, no, está bien. No, no, también hay que tener rojo abajo, ¿no? No, 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 pero... Si no estás anémico, dice. No, 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 pero ella tiene un poquito más. Tiene un rojo furioso, digamos. De la boca anda barba. No, la boca la tiene bien, lo único que, este, bueno... Sí, de la boca anda barba. Yo pensé que habría que hacerle un chequeito, sí, que es un tema de intoxicación porque tiene la boca seca, eso sí, es lo único que tiene, ¿no es cierto? Y un poquito rojo en la zona de los párpados. Pero bueno, no existe, nada. ¿Pueden hacer un certificado? Sí, 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 sí. Ahora en cuanto terminamos todo, lo hacemos. Ah, sí, porque ahí el colegio no entró. ¿Cómo que no entró el colegio? Bueno, me acompañó, por favor. No, no entró el colegio porque como llegó la mañana y se sentía mal, salimos a caminar un poco. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Tú le estás loca? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste el colegio? ¿Andé vos también? Mirálo. No, porque... No, no, no hace falta. ¿Cuál es el colegio? ¿Qué cosa te llamó? Ahora va a venir el momento más difícil. Los médicos, saben, son actores nuestros. No vayan a pensar que son médicos de verdad, ¿eh? No, pues... Estaban hablando y parecían médicos de verdad. ¿Cuál es el colegio? ¿Cuál es el colegio? ¿No le dijo? No. Ah, yo pensé que más o menos le... No, no me comenté nada. Le había comentado. Yo no tengo problema, pero me parece que lo más le digo sería cerrar algo y le vuelve... Bueno, te lo veo. Mi casa no, tengo mucha ni mucho menos. ¿Vos? No, a mí me encanta conocerlos, además, ¿no? Porque yo soy alguien... Soy una persona seria. Yo hace ocho meses que la conozco. Y siete que estamos saliendo. ¿Siete meses que están saliendo? ¿Eso te vendría? Yo 24. Y ya sos grande, ¿no? Para darte cuenta, más o menos, como... Como está cuidada, como está... Sí. No sé. No tengo mucha experiencia así con... Con pendejas, ¿viste? Porque es como una chica. Bueno, pero como tiene... Como tiene 16 años. Sí, bueno, pero no es pendeja. No, pero yo siempre salí con mujeres más grandes, por eso. ¿Y vos hace mucho que estás en ese colegio? Lo que pasa es que yo repetí en ese colegio. Repetí tres años. Repetí cuarto grado tres años y ahora me quedé vendiendo pancho. Es mucho más fácil que me garpa. Claro. Y... ¿Qué es el cultivo también? No, no, no es cultivo. Vendemos pancho nosotros. No, no, no. ¿Qué clase de cultivo...? A nivel intelectual. No, no, pensé porque no antes tenía una granjita. Por eso no, no. No, está bien. No, a mí me parece fantástico. Claro, pero... Si no trabajar, tenés que trabajar, pero... No me parece lógico, no me parece lógico la manera que lo encara. Y yo creo que en todo caso, con 24 años, yo casi a esta altura estaba casado, casi. No, yo no creo, todavía no. No, no. Si, no, no. Poco a la guerra de jaca, a los 16 años como tiene, que se vaya a querer casar, ni mucho menos, viste. Así que... No, pero este año no, pero el año que viene tal vez sí. Ahora ni... No, no, que año que viene, hermano. Tiene que crecer todavía. Tiene que terminar el estudio. Tiene que... No, sabe cuánto tiene todavía. Pero mirá que me lleva acá. Me lleva acá. Sí, que tiene que ver que te lleve ahí. No, no. Yo pinto también, es, si me querés llevar. Hago pintura. No de auto, nunca pinté auto. No, es que yo no soy pintor. ¿Y qué está toda la ropa calada y no sos pintor? No, de verdad no. Tengo la ropa blanca de pintura, hermano. Estuve pintando. ¿Sabés que la pintura vos no te ensucia cuando pintás vos? Claro, pero si no sos pintor, bueno. Bueno, sí, fenómeno. Estoy dejando mi casa como corresponde. Ah, está bien. Me gusta tener la casa digna. Claro. Bueno, aquí ella entra con el novio. Está bien, y me comamos una sadí. Y comamos una sadí. Pero diciéndome la cosa. ¡Sacate ese termómetro de la boca! ¡No comete ese termómetro bajo el chivo! No, no, este es otro. Yo creo que te doy un compañero. Sí. Ah. Déjame verte un poquito de ojo, que me interesa tu estado, más que nada. Sienta sed, sienta sed que está todo bien. ¿Dice cómo está? No, no, está bien, está bien. Más que nada es un susto. ¿Es un susto de qué? No sé si se asusta. La chiquita. Lo que le bajó un poquito la presión. Se asustó. La fiebre, una línea de fiebre, pero no es nada. No pasa absolutamente nada. A ver. Despreocupense totalmente que tiene una hija sanísima. Levantá los brazos un poco. Levantá los brazos. No, 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 te estoy viendo los ganglios. Levantá los brazos, por favor. Levantá los brazos, por favor. No, todo casi poquita. Bueno, no, no, tratá de no reírte. Tiene ganglios, ¿eh? De afuera. Se tientan, ¿eh? ¿Está todo bien? Vení, gané el agua más seguido, hermanito. Vení, gané el agua más seguido. Claro. ¿El agua? ¿Más mal? Me mata, chica. No, pero tenés que cambiar. Escuchame, ¿sabés? No, no, no. Se marmó un pilón. Escuchame, en 24 horas se echó a perder. No. El parro. Un vasito de agua, por favor. También el agua. Me quiere le echar. Pero, nene, eso lo tenés que hacer vos por mi cuerpo. Por seguridad propia. No, el dueño, ya lo que pasa en ti, es muy amarré. No quiere ni cambiar el agua. Pero eso se la va. Pero si el agua sale de la canilla, la apanás una vez, la apanás una vez por una vez. Y bueno, lo que pasa es que yo me baño ahí. Y todos me dicen, vos gastás mucha agua, gastás mucha agua, gastás mucha agua. ¿Cómo es el dueño? Ahí en el colegio, gastás mucha agua. Y bueno, en el colegio, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo te pasa? Sí, ahí en la cantinita tenemos un bañito. ¿Qué entero? Yo tengo un colchoncito ahí. Ojo, esto es mozzarella porque las autoridades del colegio no saben nada. ¿Te parece que no son muchas cosas? Evidentemente sí. Hay una razón por las náuseas, por los vómitos, ¿no es cierto? Bien, para, explícame cómo es la cosa. Bueno. Bueno, una pregunta te quiero hacer. ¿A mí? Sí. ¿Hace cuánto se conocen ustedes? Sí, ocho y siete de Sanín. Siete meses. Ya. Este, perdón, tengo un poco preguntas íntimas, ¿no? Este, ocho meses. Bueno. ¿Se cuidan ustedes? ¿Se cuidan de quién? Yo la acompaño todas las noches acá porque la calle está peligrosa. No, eso es todo. Quédese tranquilo, ¿sí o no? No, pero, si no, no, me parece que te está preguntando otra cosa. Si no, te está preguntando justamente. Claro. No, no, pero yo la cuido. Yo soy una persona. No, 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 pero tienen relaciones. Claro, pero usted le está preguntando si usa Glovito. Lo que pasa es que con mi hija no creo porque no es necesario que sea Glovito. No, 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 ¿vos qué me quieres decir? ¿Que esto puede ser un embarazo? No, no, no sé cómo decirlo. No, no, como decirlo no. Yo, decíme qué es lo que me quieres decir. Bueno. Bueno, sí, mami, hay que hablar, hay que hablar. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo no sé, papá? No sé. Sí, bueno, pero en todo caso la que estuviste haciendo cosas fuiste vos y yo senté todo. ¿Y cuál es? ¿De qué me estás hablando? ¿Usted escucha lo que me está diciendo? Sí, yo te hablo, pero no es. Pero no hicimos nada malo. ¿Y qué es lo que le dice? Entonces, ¿de qué? ¿De qué me está hablando? No sé. No sé, la nausea y el vómito y la presión y qué sé yo. Estamos todos locos. ¿Vos tenés relaciones, Madera? ¿Y somos novios? No, no, pero no tiene nada que ver. Yo te estaba haciendo la pregunta. ¿Vos tenés relaciones, Madera? ¿Eh? ¿Vos tenés relaciones? ¿Qué estoy preguntando? Pero están ellos acá, eso es una cosa mínima. No, no importa si es íntima, porque escucha, es la salud de mi hija. Yo no estoy preguntando. ¿Vos tenés relaciones con mi hija? No, más importante es que se lo pregunte a él, me parece que hay que decir. No sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir. No, Rubén. Rubén. Hablá en lo que te contestaré. Bueno, Rubén, yo te, este, te voy a hablar de hombreón. Sentate, por favor. Sientas, Rubén. No, no, sentate, sentate así. Sientas, tranquilízate. Vamos, Rubén, ¿no? Sí. Sí. Mirá, Rubén, yo sé que no fue la mejor manera de conocerme, sé que soy más grande que ella y creo que ella está enamorada de mí y yo estoy enamorada de ella. Está bárbaro, está bárbaro, pero concretarlo. Claro. Y bueno, no, Rubén, no quiero que lo tomes a mal. No, nada. Hablá. Quiero que lo tomes con humor, que lo tomes bien. Bueno, sí. Porque al fin y al cabo esto es estar en familia, ¿no? Sí, no, no, está bien, pero no, 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 no. Claro. Hablá que... ¿Qué no lo pasa? Contame, es definitivo. ¿Cómo es la historia? Contame. Yo vivo corriendo acá, después de hacer todo, salgo cagando, a la hora que tiene mi hija, mi hija está descompuesta, se me está muriendo. Ahora, ¿qué pasa? Contame cuál es la historia. Bueno, decíme nada, no le devuelta la cosa. Si fuiste hombrecito para unas cosas, también sé hombre para otras. Mirá, te voy a contestar y te voy a cerrar todo, Rubén. Él, ella, ella y nosotros decimos una juega para Marcelo Tinelli. ¡Qué momento! Cambió la cara. ¿Ahora ya está más tranquilo o que está nervioso? No, mirá el corazón. Mirá el corazón. Mandaron saludos a Marcelo ahí. Mandaron saludos a Marcelo. Marcelo, te fuimos a ver a la televisión. Te adoro, te adoro. No soy un genio, pero me hiciste sufrir y no te puedo... El c*** no es así, me está bien. ¡Qué grande, Rubén! ¡No!